En el marco de este guía de la mujer es necesario socializar todas las herramientas, concientizar a toda la sociedad, hombres y mujeres, para reivindicar sus aportes a la sociedad como los de Olimpia, joven poblana por cierto, que nos demuestra el poder de cambio que tenemos las mujeres. Somos agentes de cambio, podemos ser transformadoras también de esta sociedad. Olimpia Coral, una joven víctima de violencia digital, nos demostró que su lucha reivindicadora rindió frutos. Y hoy nos permite celebrar la penalización de este tipo de conductas a través de la reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados el 26 de noviembre del 2019. Y es por ello importante seguir trabajando en líneas de acción que socialicen este derecho para brindar herramientas sobre cómo evitar la violencia digital y poder ejercer, utilizar otros derechos. Por su parte, el derecho a la protección de datos es otro camino que poseen las mujeres para potencializar su defensa y proteger también la información confidencial, así como su imagen en redes sociales.